Cuando yo nací empezaron con el lío de cómo le ponemos, cómo esto, bueno, en definitiva fue un tío mío, una prima mía que me pusieron Pupi, no estoy muy claro si fue una prima mía que se llamaba Regla o fue un tío mío que se llamaba Francisco, le decían Cutico. Ya en Los Bampampos entonces decían Pupi, el saldonguero de Pobolotti y vaya, y vi que comercialmente era un nombre más fácil para la hora de César Pedroso, César Pedroso parecía una cosa más, que hay mucha gente que no relacionaba a Pupi con César Pedroso, hoy en día se conoce más a Pupi que a César Pedroso, mira que cosa más grande. Yo creo que el tiempo me ha dado, el tiempo ha sido justo conmigo y el público me parece que ha sido justo, le debo mucho a ese público bailador, a los niños, a los niños que es una cosa que aquí se me paran, vienen de la secundaria y se paran allá afuera, no, no, es decir que he logrado, sin devorar todo el tiempo de la trayectoria, puede ser una trayectoria muy valiosa la época mía de Los Bampampos, pero he logrado en estos cinco años con la orquesta lo que no me había pasado anteriormente, sobre todo a la hora del reconocimiento del público, porque mucha gente había una confusión entre lo que era Pupi, quién era César Pedroso y quién era el pianista de Los Bampampos, entonces habían tres personalidades que había una confusión, muchas veces se quería que Pupi era una persona, que César Pedroso era otra y que el pianista de Los Bampamp era otro. En estos cinco años me he podido identificar y reunir esas tres personas, me he matriculado en el conservatorio Maduro Real, y entre el querer tocar en la calle, y también que la situación económica está aprieta, en el caso de la juventud que siempre quiere ya independizarse un poco y eso, pues todas esas cosas fueron influyendo para que yo posteriormente dejé de ir al conservatorio. Pero estudiando de esa forma estuve estudiando hasta los años 66, por ahí. Yo tocaba e inclusive yo daba clase con Ramiro Reyes, y ya un poco más para acá, en los años 69, di clase con Chucho Guardé. Es decir, que di clase dos veces a la semana, iba allá a Mali, a Santa Mali, y daba clase con Chucho. ¡Suscríbete! 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 En mi casa se respiraba un ambiente musical desde que te levantabas hasta que te acostabas, porque era una casa donde vivían músicos y era visitada por músicos a distintas horas del día e inclusive de la noche. Ahí en mi casa yo conocía a Paulina Álvarez, a Cheo Marchetti, a Belardo Barroso, a Antonio Arcaño, a Jesús López, que después posteriormente me dio clase también de piano. Fue un pianista muy famoso y muy bueno que tuvo la Orquesta de Arcaño. Es decir, a Dominica Verges, a toda una serie de personalidades de la cultura y de la música popular cubana que agradezco haberla conocido porque el producto de eso es que me pude incursionar en este campo de la música popular. ¿Por qué razón? Porque toda esa gente que te menciono tiene que ver mucho con el son. Casi todos los temas míos son vivencias, bombón y caramelo es una vivencia, bombón y caramelo es una vivencia, buena gente es otra vivencia, precisamente con Pedrito Campos que decía que sus manos estaban vacías de tanto dar sin tener, pero ¿qué voy a hacer si son las manos mías? Tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, ay ¿qué puedo yo hacer si así son las manos mías? Y no te asombre si mi mano es tan vacía, pero ¿qué voy a hacer? Para mí Seis Semanas, el significado que tiene que Seis Semanas ha sido éxito por la misma agrupación en dos ocasiones. Cosa difícil, de poder conseguir un éxito por esa misma agrupación en dos ocasiones, eso es difícil. Y eso sucedió en Seis Semanas, cantado por Israel Serriña y cantado por Mayuito Rivera. Y después volví a hacer otro éxito, cantado por Pepe Gómez, aquí con la orquesta Los Que Son Son. Es decir que es un tema que yo creo que es bien grande. Amanece bella en la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar ¿Dónde quieres que te lleves, mami? Para la azúcar ¿Oye, dónde quieres que te lleves, mami? Para la azúcar ¿Cómo no? Azúcar también fue otra historia. Azúcar estábamos trabajando en el local Azúcar de Cancún Y íbamos a trabajar ahí por cuatro meses y luego él tenía un swing del diablo y entonces se llenaba todos los días Y entonces le dije, pues me voy a hacer un número, pero le hice como relleno Como relleno, inclusive Angelito Borne no cantaba Y le di el número para que lo cantara Angelito Borne tocaba el salso de la orquesta Y le dije, mira Angelito, un número para que Pedrito y Mayito, el flaco, que eran los intérpretes en ese momento, para que cogieran un 10 Y entonces le di el tema a Angelito Borne Y Angelito Borne después le adicionó las inspiraciones esas tan maravillosas y todas esas cosas Y Angelito Borne hizo un hit de ese número Aparte de que el número podía tener sus cosas Pero él le puso mucho de lo más Y el número fue un trancazo En Los Ambang había un tema que se llamaba La Sandunguera Entonces yo hacía un solo de piano ahí en ese tema Y a la hora de identificarme decían, Pupi, el sandunguero de Pobolotti Y entonces cada vez que ya era una cosa, ya era muy familiar Cada vez que iba a hacer un solo de piano decían, Pupi, el sandunguero de Pobolotti Pero lo que sucede, que la gente de La Timba, que fue donde yo nací Empezó a quejársele a la familia mía, a los tíos míos mayores Le decían, chicos, ¿cómo es eso de que Pupi es el sandunguero de Pobolotti? Si Pupi no es de Pobolotti, Pupi es de aquí de La Timba Yo nací en La Timba, rinconcito de mi madre Ya a los cuatro años yo Aquí nos criamos todos Aquí nos criamos todos Aquí nos criamos todos, aquí es donde vivían todos los tíos míos, todos los fríos míos Todo el mundo vivía aquí Yo nací en La Timba Pero desde muy pequeño, cuatro años, cinco años, a los seis años, por ahí Fui a vivir a Pobolotti Realmente que todas las costumbres mías y todas mis cosas de crianza, mis amistades Toda la primaria, la secundaria, todo, todo Lo hice viviendo en Pobolotti Entonces yo me creía que era más de Pobolotti que de La Timba Pero bueno, para no tener... Porque Pobolotti, La Timba es el barrio donde nació mi mamá y toda la familia mía Y tengo todavía familia en La Timba Y tengo familia en Pobolotti Y yo dije, bueno, para quedar bien con los dos Y de una manera de que te caiga un nivel de reconocimiento entre ambas partes Y yo, bueno, hice Yo nací en La Timba, rinconcito de mi madre Y a los cuatro años Ya jugaba con la clave Porque quiere decir que ya me empecé a relacionar en Pobolotti con la... Pobolotti puede ser un barrio rumbeo Un barrio de bailadores Un barrio donde he dado muchos músicos Y eso me ayudó muchísimo también a la hora de mi formación Arquírado Ahí está la casa que yo Lo voy a abrir Aquí es donde veo Este era el cuartico mío El de, era mi cuartico Estar aquí, en este cuartico Era los dedos, dormía, donde yo tenía aquí sobra Esto que está aquí Aquí no veo qué ropa aquí Y esta es la que nos está quedando esto, esto ha sido como, coge pedazos por aquí, pedazos por allá, inventándolo. Y este ha sido un, yo quiero una historia del carajo, y ya no existe que se ha conservado, yo creo que es una de las pocas cosas que queda vigente esa agua allí. Porque coño, todo aquí ha volado, eso y el legua. Esta es la tía mía que me crió. Y aquí están los tíos míos, aquí están los tíos míos, mi abuela, mi abuelo, mi tío, el otro tío mío, mi papá, mi tía esta que está aquí, y el otro tío mío. Aquí no lo tenía el piano. Aquí no lo tenía el piano, aquí yo todavía estudiaba. Aquí no lo estudiaba y aquí era donde todo, aquí del cuartico ese para aquí y aquí para el cuartico así, porque había, había, había que, que. Que el Aragón estaba muy sonando, y entonces había una muchachita, había un cantante del Aragón que se llama Pepe Ormo, que está vivo todavía. Y Pepe Ormo era un lato muy bonito, y tenía loca toda la chiquita de la juventud, y ahí me gustaba cantar como Pepe Ormo. Y entonces tenía como catorce años, trece, catorce años, por ahí andaba yo, trece, dos o trece años. Y yo andaba como Pepe Ormo con esa edad. Y entonces los hombres que se reunían ahí enfrente, mira. Vamos a irnos ahí, vamos a irnos ahí. Te do y pa'nos ahí, vamos a irnos ahí. Gracias.